Es que no se ve esta animación, güey Esta, esta es la animación que se ve Aquí al parecer nos lleva Nos aventó Ok, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde, güey? ¿Por dónde? Creo que estamos bien aquí, ¿no? Creo que no Dale, abrite, 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 abrite ¿Por dónde hay que ir, güey? Eso es lo malo que no entiendo Ok, conectar con los objetos Listo, grande Ahora hay que saltar ¡Ay! Co puta, me asustó Pensé que, es que como en el otro vi que Hay que entrar ahí, ¿a dónde hay que entrar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, eso no tenía que hacer No sé para dónde ir Para acá no Ah, para allá, para allá, para allá, para allá Nooo, mames Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo Corre, listo Es para interactuar ¿Qué hay por acá? Cargando Ok, ya se guardó Ok, ya se guardó Ok, ya se guardó No, check coin Vete a la verga Pero si lo hice bien Entonces, ¿qué debo de hacer? Pumba 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 Ay, me ganó Esa pendejada Ok, así como salga Tengo que ir, ya Dale Pensé que se había trabado Pero no ¿Aquí qué? Oh, hay que ser rápidos Si llego de una, ¿verdad? Sí Uy, cintas VIH Ven, señora Harper Por favor, explíqueme lo que pasó Con detalle Bueno, como cada noche Los niños se fueron a dormir Era pacífico Silencioso Katna puso el humo rojo en el cuarto Y de repente se oye un grito Las pesadillas pasan No sé, pero esto O sea, pupilas dilatadas Labios temblorosos Ojos moviéndose a cada lado Y le juro, tocando su mano Sentía su sangre ardiendo debajo de su piel Ella vio algo Algo horrible Ella No lo siento Le daremos el mejor tratamiento posible Y seguiremos monitoreándole Estará bien Bueno, perdón Si no me conformo con eso Solo tráeme a mi pequeña niña A la vez Ok, mira ¿Dónde me la meto? En el objeto Supongo que ocupamos eso Ocupamos otra pila ¿Aquí fue donde nos aventó? ¿Aquí fue donde nos aventó, no? Ok, ocupamos otra pila, cabrones Ah, mira Ah, pero ocupamos energía Wow Ahora sí Supongo que ya puedo, ¿no? ¿Qué dice este, máster? Soy Bubba Bubafant Oye Te recuerdo ¿Me recuerdas? Yo no me acuerdo de ti Los elefantes Siempre recordamos ¿Quieres saber Qué recuerdo sobre ti? ¿Cómo contesto la llamada? No hay algo para contestar ese teléfono, ¿eh? Uy, ¿puedo hacer lo típico de antes? Ah Hey, hey ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No quiero que mueras Así que te ayudaré Mira esto Fíjate en el tubo en la pared Puedes usar esa batería Para abrir la puerta ¿Y por qué no se abre? Tenía que picarle a la E Qué grande, Diamond Wow ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró, Katna Sé que seguro no te agrada a Bobby Por no dejarte escapar Pero ella te necesita Nosotros te necesitamos Eres nuestra misión Juntos Podemos salvar a mucha gente Incluyéndote La guardería está adelante Es el hogar de Katna Una de las criaturas sonrientes Antes había ocho de ellos Creo Ahora solo está él ¿Ocho de ellos? La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Seguimos hablando Ah, y por cierto Me llamo Oli Un placer conocerte Igualmente, hija de perra Ok, hay que ir a la guardería Hasta donde voy entendiendo Hay unos niños que se metieron En unos pases Acá bien macabros Donde chocó el tren Sí Ah, bueno, el que tren Ahí volaba también Este es el... ¿Cómo se llamaba? Este es Poppy, ¿no? No, no, esa no es Poppy Ok, quiero ver si hay cosas Para interactuar o algo No se puede por aquí Honey Booby Honey Booby Booby, 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 booby Está cerrado Puedo que la puerta Que me vamos a ir Es esta Ok, hay cámaras De la nada Se convirtió Forno en San Freddy's Esto Habrá un easter egg Que si te le quedas Viendo aquí Apareciera algo Ni puta idea Que ya hay que cambiarlo No entiendo Ok, 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 ok Dale, dale De amor Ok, y ya dimos Energía a todo el lugar Y ahora ¿Para dónde puta me voy? Ah, mira, para acá A ver este que dice Open, closet ¿Qué abrí? Uy, por aquí hubo Por aquí hubo finta De que pasó algo, eh Ah, abrí esto Ok, otra vez Marca la crack ¿Dónde está? Soy yo de nuevo Oli Lindo lugar, ¿no? No Los niños vivían aquí Míralo ahora No importa ¿Ves la estatua En el centro de la habitación? Ve a las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar una llave Allá abajo ¿Puedo saltar hasta la luna Conmigo? Ok Tienes la llave La pregunta que seguro Te haces entonces es ¿A dónde va? Bueno Sí Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta A la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo A la izquierda Ok, esa puerta Ahí está Camino con precaución No vaya a haber alguien No vaya a haber un puto screamer Aquí ya se ve muy solo Ay, sí, a huevo Algo tenía que pasar ¿Y ahora qué? Tarda mucho en cargar Las texturas Esta es la zona De producción de gas El corazón Del malvado sistema De la guardería Todo el gas Que viene de la máquina Se hace justo aquí En la fábrica Se llama El humo rojo La máquina Probablemente Tendrá un par de seguros Que tendrás que quitar Pero creo que puedes lograrlo Te llamo cuando termines Vale, voy a ver Acá de que termine Iniciamos Ocupamos esas pendejadas Por ahí va a salir algo De a huevo, wey Por ahí se ve que va a salir algo Ocupo ahí para arriba Supongo que es acá, ¿no? Sin la energía Acá tenemos a este crack Este es el que estamos buscando Ok, mira Tenemos la primera Color verde en la verde Puertita abierta Uy, mira Ahí paró un VIH De VIH De VIH Tenemos linterna Pero no puedo volar ¿Para qué servirá la mano? ¿Cómo apago la lámpara? No se puede apagar La pinche lámpara Se bebe el culo La lámpara, créeme Ah, y ahora Vamos a tener la puta lámpara ¿Es en serio? Salta para que caigas arriba No entiendo, padrino ¿Qué hay que hacer? Ni yo sé Qué pasó Y X Nos falta un azul De perdido No señal Algo pasó Ok, ocupamos Que esa Se cambie para acá Para eso Creo que Puta madre Que le moví Creo que ya estaba Creo que lo hice mal Oh no Alguien cortó la energía Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte Me voy a regresar A donde mismo Siento que algo va a pasar Cargando Puta madre La llave Dudo mucho que sea aquí Si era para acá We ¿Y mis manos? No Desperté como Oliver Atton Sin piernas Eh Un We Was it Eso Nada más entendí El it ¿Qué es eso? Done ¿Ya ves? Done O sea En español Donar Pónganse verga O sea que tienen que donar Aquí va a pasar cosillas Saludos empleados Y bienvenidos a su primer día Aquí en Playtime Estamos seguros de que En los próximos días Hallarán a su nueva familia Tan cariñosa y comprensiva Como la suya Siéntete libre de pasear Por los pasillos Ven con nosotros para almorzar O observa a nuestros hijos Jugar y aprender a su gusto Únete a los innovadores Donde los límites de la ciencia Se amplían O sea uno de los consejeros De la guardería Cuya diligencia y cuidado Por nuestros niños Ayudarán a crear un futuro mejor Ya lo verás Si regresas Años más tarde Incapaz de tolerar Lo que te dice tu conciencia Descendiendo a la oscuridad Y al polvo Descubriendo que todo lo que te espera Son horrores incomprensibles Cada uno hambriento De tu regreso Ansioso De poder encontrarte Quizás Te sonrían Desde una sombra Con la boca llena de dientes Carne Y plástico Observando Y esperando pacientemente Su turno Para recibir Una cálida bienvenida O tal vez No te darán el tiempo Para descubrir tu lugar En el mundo Que dejaste Un mundo Que ahora es suyo Bienvenido A casa Vete a la virga Vete a la virga Ábrete Ábrete Corre 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 Muevese culo Diamante Muevese culo Muevese culo No mames Ahora que hago No No Basta No hizo nada malo Es la ronda Vinimos aquí a ayudar Es esta popi No No Hija de puta Me alegro de que Oli pudiera ayudarte Te hallamos gracias a su ayuda No Pues tu fuiste la que me enviaste aquí culera Parece que el tren nos pasó factura Que a tu madre Pasaste por tantas cosas Te mereces una explicación Vamos